Música Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, CEDES o Coro, Laboratorio de Física 2, Grupo B, Grupo 5. A continuación, les tenemos el montaje de la práctica de laboratorio I2, determinación de la relación entre la corriente y el voltaje de materiales ómnicos y no ómnicos. Nuestro grupo está conformado por... Yo soy Pati, Ingeniería Lección. André Hainte, Ingeniería Lección. Y quien les habla, Natalia Corras, Ingeniería Química. El objetivo de la siguiente práctica es determinar la relación que existe entre el volante y la corriente en los materiales ómnicos y no ómnicos. Música Primero se va a realizar el montaje que se observa en la figura 5 de la guía del laboratorio. Con la fuente de corriente alterna y el reostato, vamos a cerrar el circuito. Ahora, agregaremos los instrumentos de medición. Abrimos el circuito y colocamos el multímetro en función de amperímetro para medir la corriente. Conectado en serie a la resistencia. Y conectaremos un multímetro en función de voltímetro para determinar el voltaje y lo conectaremos en paralelo a la resistencia. Teniendo el montaje de la figura 5, se procederá a establecer la relación entre el voltaje y la corriente variando el valor del potencial suministrado por la fuente y se registrarán los valores de la corriente. Música Por último, se analizará el comportamiento eléctrico de un material no ómnico. Para esto, se cambiará la resistencia fija por un bombillo. Se abre el circuito y se realiza la nueva conexión. Para esto, conectamos el bombillo al amperímetro para medir la corriente y a la fuente. Para medir el voltaje, se conecta directamente al COM para reducir el error en la medición. Ahora se conecta y se repite el procedimiento de la fase 1 variando el potencial suministrado por la fuente y registrando los valores de la corriente. Música Muchas gracias por su atención y ensinarnos en su práctica.